1300 metros suerte a la fanaticada en toda la agencia se apriero la portezuela michelita salió linda al igual que aswell salió disparada maleva con cuerpo y medio dos cuerpos en el segundo lugar él va cobrando harta cama por la parte interior se viene acomodando por la parte interior el ejemplar vio el flay en el cuarto lugar por la parte de afuera doña tata después de lucky stone con tu pitarada ando faltando su último 900 en 22-13 adelante se mantiene maleva mantiene la delantera por un cuerpo y medio verflay y harta cama salen a buscarla en el cuarto lugar va cobrando doña tata tu pitarada avanza quinto adelante está maleva harta cama está en el segundo verflay en la parte interior sigue en el tercero en el cuarto doña tata en el quinto lugar por dentro está tu pitarada 46-2 maleva se defiende por un cuerpo harta cama está en el segundo lugar en el tercer puesto viene avanzando tu pitarada por la parte interior adelante está maleva harta cama por la parte de afuera la busca la empareja la domina y le pidió permiso harta cama se va a la punta por cuerpo y medio maleva está segundo en el tercer lugar viene avanzando doña tata con aspel adelante se mantiene fácil harta cama con tres cuatro cuerpos el segundo lugar lo viene a buscar por la parte interior aspel allí sobre maleva más atrás llega doña tata con tu pitarada beautiful layer en el último lugar lucky star no, no, no no Gracias.